¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es Inflige daño a un oponente en la zona de Abducción de Pantano Pegajoso Bueno, para esta misión nos vamos a tener Que ir a Pantano Pegajoso ¡Vámonos para allá! Vale amigos, lo que vamos a hacer es Irnos a Pantano Pegajoso Vamos aquí Y nos vamos para allá Vale, una vez que estamos aquí Buscamos armas y curación Y una vez que obtengan todas las armas Ahí se van a ir Ahí se van a ir a infligir daño A sus oponentes o enemigos Ahí sale Infligimos daño Y como pueden ver Hemos hecho la misión así de fácil amigos Infligiéndole daño Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!